Hola, en el día de hoy vamos a estar jugando, bueno, mi primo me va a estar viendo a jugar Destroy the Ship, ¿saludad? Hola Y les quiero decir algo, que ahora estamos en un servidor, espérate que le voy a bajar el volumen, que mucho volumen tiene esta cosa Estamos en un server privado, es mi servidor privado y tengo unas cositas que otros no pueden tener Por ejemplo, mi super avión, mirá, mirá mi super avión, y puedo volar con este avión Puedo volar con este avión Oye, pero tiene dos asientos, pero solo eres tú Sí, ese pues sí, voy a poner mi super avión Parece, ¿cómo se llaman los que están en la base militar? Los propietarios del server son increíbles, increíbles Vamos, ah, que tranquilo Oye, ¿es ese dirigible? No, después ya vamos a ir en ese dirigible A ver, este ya me aburre de ir tarde ¡Tomemos esto a la velocidad! ¡No! ¿Qué? Creo que la velocidad, me paso un poco de la velocidad A ver, a ver, intenta llegar a la máxima velocidad No, espera, tomamos en este dirigible A ver, investiguemos el dirigible Salado Oye, ¿por qué hay una cama de micro? Ajá A ver, estos solo son las camas Este es el kitchen ¡Ey, qué buena vista tiene! Bueno, este, ahorita vamos a La área de Abajo del puente Hasta el techo Ah, no, el techo no Vamos a la área de De manejar Desactivar vuelo Si desactivo el vuelo Ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Sí Que nos vamos a ir Oye Enciende ¡No! ¡No! Pensaba que ¡No! ¡Aburten! Oye, ¿y si probamos la máxima velocidad del avión? Oye, pero como estoy en un servidor privado También tengo unas cositas Que en otro Que en el juego normal los taco Por ejemplo Esto Generar un logo Es como Como este Es como este, pero más chiquito ¡Quítate! 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 Uy, lo destruí mi avión también Espérense Que se limpia esto Llamemos a la señora que limpia Listo A ver, ahora subámonos en este avión Oye, pero lo que no tiene el avión más... El que es igual a ese, pero más grande Oye, pero se llama avión nuclear O sea, ¿qué tiene bomba nuclear? ¿Qué tiene? Porque tiene más grande Drop Drop Nuke Nuke Creo que es como bomba nuclear, ¿verdad? Sí No, pero para qué voy a poner uno de estos Si no he puesto ninguna cosa para que... Político, ¿y si probamos la nuke? Espérate Que no tenemos... Que te digo que no tenemos ningún avión para que disparar Vámonos Vámonos Estrellate Que ya baja a toda velocidad Uy, 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 uy A ver, vámonos a la isla a poner un barco O mejor Vamos, vamos, vamos No, 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 no Comenten en los comentarios Comenten en los comentarios si quieren que juegue con mi primo este juego otra vez Y que esté él en mi servidor privado Así que denle like ¿Cuántas? ¿Cuál meta quieres que llegue el video? Eh Eh Este ¿Cuántos likes podemos decir? 10 likes Ok 10 likes tiene que llegar el video para que juegue Oye, aquí tenés a mi navioncito de ahí Y si no llegamos a 10 likes Pues igual vamos a jugar Porque no nos importa Oye, si aventamos en la núcle Pues espérate que no Que vos no tenés paciencia nunca Ya voy, espérate Parpadeó Corre, corre Espérate Veamos Vamos a la núcle Vamos a la núcle ¿Qué? Ey Yo quería esperar No, espérate Para Vamos Vamos a la onda expansiva Oye, ¿por qué vamos a más de 200? Ey Bueno, espérate Bueno, espérate Otras cosas que también tienen los servidores privados Es esto Vamos Ya van a ver Eh Otra cosa que tienen los servidores privados Es Esto de acá Los que están en los servidores privados Son de este color como dorado Mira Miren Es como Como que Es que miren Lo que Acá llevan como aviones Es como de esos barcos que llevaban aviones Como los ¿Cómo llaman? No sé Eh, pero puedo disparar Ahí va Dispara, dispara, dispara Vámonos Vámonos ¿A dónde vamos? ¿Al sur? Sí Ok Oye, ¿por qué había un iceberg? Ahí Un iceberg Ah Pues no sé A ver, vamos a volar con este avión En primera persona En primera personita No, 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 no Eh Ah Ah, y también les quiero enseñar un secreto No sé En este servidor privado De que si yo le doy Gerente de PVP Le doy Acá Haga clic No sé qué decía Y ahora Nos dirigimos Cuando Tienen que Primero dar de clic A esa cosa Después nos dirigimos A esta Fortaleza Lobo Y Nos vamos para acá Vamos A las escaleras Y a la par Tendremos La arma nuclear Espérate que no la puedo Ah, ya la agarré Ya la agarré Ya la agarré La arma nuclear Y ahora Este La voy a poner Acá Acá, listo La probamos Como la nuclear Lo que va a ser más potente Que la nuclear Uy, no es Pero calcula bien Tito Ya voy a calcular Bien Eso es mi pared para abajo ¿Crees que eso deje Oye Andate con la alfombra mágica Crees que deje Radiación Oye Oye No le pasó nada Al avión Le voy a disparar Ahí va a ser más potente Puchica Pero antes de despedir Pero antes de despedir el video Me voy a subir No, mejor ya que Despedémonos Adiós Adiós Adiós